Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Culel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Bueno, tengo un vídeo que va sobre unas declaraciones de Guti sobre el nuevo proyecto del Barça y yo ya sabéis que, a ver, yo entiendo que el madridismo pues hay cosas que yo digo que no le gustan ni un poco lo entiendo perfectamente pero que creo que hay pruebas suficientes Mirad, yo ayer hice un vídeo diciendo que en el madridismo veía nerviosismo por el posible fichaje de Nico Williams por parte del Barça y formar el tridente Lewandowski, Nico y Lamín especialmente por el tema de Lamín y Nico pues especialmente por esta sinergia que se genera con estos dos no solo a nivel deportivo, que también, sino a nivel mediático, a nivel espectáculo a nivel todo, lo que están levantando estos dos chicos a nivel mundial como consecuencia de la Eurocopa es algo que si lo trasladas a un club como el Barça se va a magnificar mucho más y viendo el impacto mediático que están teniendo estos dos jugadores evidentemente, ¿quién no podría pensar cuidado si los juntasen el Barça? o sea, ya el hecho de pensar que el Barça tiene a Lamín y a Mal ya es motivo de preocupación para cualquier rival si yo viera que el Real Madrid estuviéramos jugando a la Eurocopa y Lamín y a Mal fuera jugador del Real Madrid hombre, yo tendría los cojones en la garganta porque digo, solo faltaría que al Madrid le pase como le volviera a pasar suponiendo que Messi hubiese sido del Barça del Madrid, perdón le volviera a pasar otra vez como Messi o sea, solo faltaría siendo madridista que te saliera al Barça desde la cantera le saliera otro Messi que ganara cinco balones de oro o tres o cuatro que ayudara a ganar títulos que tal, que diera espectáculo si eres madridista, eso, decir que eso no te da miedo decir que Messi no te daba miedo es la prueba fehaciente de que tienes miedo o sea, porque alguien que no tiene miedo no haría prácticamente declaraciones le preguntaría y diría pues no, a mí por ejemplo yo no tengo miedo me dicen oye, por ejemplo, el caso mío ¿te da miedo Mbappé en el Madrid? sí, yo ya lo he dicho evidentemente que en Madrid con Mbappé la única esperanza que nos queda es que se peleen ahí dentro de ese vestuario por la titularidad de mala manera y alguno acabe mal y acabe en mal rollo y en romper la armonía del vestuario es lo único que nos queda porque pretender o asumir que Mbappé no se va a hinchar a meter goles en el Real Madrid hay que ser muy tonto y como siempre os digo no quedéis como tontos por defender a vuestro equipo porque sois mucho más importantes que vuestro equipo a nivel para vosotros mismos entonces a mí me preguntas por Mbappé yo no podría decir ah, pues me da igual me da igual que Mbappé fiche por el Madrid ah, pues no me importa ah, pues seguro que es peor el Madrid con Mbappé hombre, eso son eso son pero grulladas eso es una gilipollez como un piano evidentemente que en Madrid da más miedo con Mbappé que sin Mbappé ahora el Barça también da más miedo con Nico Williams que con Rafinha con Nico Williams que con Ferran Torres con Nico Williams que con cualquiera de los que tenemos ahora entonces querer ahora vender la moto de que no te preocupa que esté Nico Williams ah, es que solo he metido 4 goles con el Athletic Club de Bilbao es ser tonto es demostrarme a mí y a la culerada que estás acojonado porque una persona no acojonada o que hablara con respeto diría o normal diría sí, pues el Barça mejorará y seguramente será más peligroso ahora bueno, nosotros tenemos a Mbappé tenemos a Vinicius creo que seguimos siendo mejores eso es de alguien que te denota que no tiene miedo pero cuando viene la gente aquí con los comentarios o lo que ha dicho Buti dices ¿están acojonados? claro es la porque si no esto de dónde sale ¿de dónde sale el querer vender una moto que es falso? ¿cuál es la moto que vende Guti? pero resulta que Guti que ha sido profesional del fútbol imagínate si debe tener los huevos en la garganta que en lugar de decir oye por si el Barça ficha a Nico Williams evidentemente se está reforzando bien porque Nico Williams es un gran jugador que lo está demostrando en la Eurocopa pero creo que no va a ser suficiente para que nos puedan ganar porque sigo pensando que nosotros con Vinicius con Bellingham con Mbappé con Rodrigo con tal con no sé qué tenemos mejor equipo no no resulta que se pone a tirarle todas las cosas que el Barça hace mal entonces te dice Guti no no que solo ha metido cuatro goles que Gaby veremos veremos cómo viene Gaby veremos 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 cómo se recupera de su lesión veremos veremos si Pedri a ver cómo está Pedri y Frenkie de Jong ya veremos ya veremos cómo está hombre claro si yo me pongo en el mismo plan hombre pues ya veremos cómo está Vinicius después de esta Copa América de mierda que ha hecho y que está ahora más pensando en la fiesta que en tal veremos cómo está Mbappé que dicen que hace dos años que no entrena que se está tocando el rabo todo el puto día ahora mismo y que ya no es ni futbolista que acaba de salir un tío en Francia hablando de esto a mí me la suda lo que digan esto yo hasta que no le vea no me voy a comer ningún cuento yo hasta que no vea a Mbappé jugar no diré ah bueno pues Mbappé igual no entrena ya menudo fichaje de mierda o Vinicius igual es un Neymar no voy a verles primero no me voy a anticipar porque sé que son buenos jugadores entonces claro si el Barça recupera a Gabi a Frenkie de Jong a Valde recupera todos los efectivos que el año pasado no los tuvo porque estaban lesionados y encima tiene a Nico Williams hombre no me jodas o sea que el Barça está más débil un Barça que por cierto que por cierto y aquí es donde está la argumentación el Barça de hace dos años compitió sin ningún problema con el Real Madrid es más compitió con el Real Madrid hasta el punto que ganamos la liga y de cinco enfrentamientos ganamos tres incluida esas finales que el Madrid no juega que gana la final de la Supercopa de España que es verdad es un torneo menor pero no decían aquello de que el Madrid las finales no las juega sino que las gana pues no no todas cuando juega contra el Barça las pierde ¿vale? entonces no no hay mucho drama tampoco en el asunto o sea no no nos volvamos medio locos todos entonces de repente Guti empieza a tirar toda esta mierda y yo te digo el Barça un año antes un año antes compitió en España con el Madrid sin ningún problema le ganó la liga le ganó la Supercopa y perdimos la Copa del Rey muy bien cinco enfrentamientos ganamos tres perfecto ¿no? o sea pues si lo dices así dices ¿y el Barça que tenía en aquella época? también tenía Lewandowski pero ese era más joven y no sé qué teníamos a Rafinha teníamos a Ferran o sea ¿de qué estamos hablando? el Barça tampoco tenía un super equipo pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es si eres capaz de tener un equipo unido hablar de nombres individuales como Mbappé no sé qué porque por esa regla de tres Francia tendría que haber aplastado a España Francia tendría que haber aplastado a España pones a Mbappé pones a Dembélé a Barcolay a Griezmann a ver ¿quién no le gustaría tener ese cuarteto en la delantera en cualquier equipo del mundo? y pensaría que es casi casi favorito con esos cuatro tíos ¿y qué pasó? ¿quién no pensaría que el PSG con Neymar con Mbappé y con Messi no arrasaría en Europa? oye pues no arrasaron en Europa y tampoco en su liga han arrasado independientemente de tener a estos tres o no o de tenerlos juntos ¿a qué voy con esto? ¿cómo puede ser Guti tan tonto? o sea ¿cómo puede Guti hacer una argumentación tan estúpida? bueno ¿cuándo se dicen estupideces? ¿cuándo alguien comenta de forma frívola superficial y dice una gilipollez como un piano? hay varios motivos pero hay uno que es claro cuando tienes miedo cuando tienes miedo y no sabes racionalizar las cosas no sabes razonar porque te consume el miedo y te consume y no sabes qué decir para que no se te note el miedo porque te avergüenza que se te note el miedo que haces lo que hace Guti ah ¿cómo vendrá Guti? ¿cómo vendrá Gabi? ¿cómo vendrá Pedri? ¿cómo vendrá el otro? que este es muy viejo que este es muy calvo que este tiene mucho pelo que este... esta es la argumentación de Guti esta es la argumentación de Guti para decir que si el Barça ficha a Nico Williams el Barça no tiene nada que hacer cuando un año antes le sacamos tropecientos mil puntos en Liga competimos con ellos y encima este año pasado en Europa lo hemos hecho mejor que cuando competimos con ellos lo que indica que el Barça no está tan lejos del Real Madrid no está tan lejos del Real Madrid no estamos tan lejos cuando ellos pensaban cuando ellos pensaban que estábamos muy lejos que es cuando cambiamos de Koeman a Xavi fuimos al Bernabéu y les metimos cuatro fuimos al Bernabéu y les metimos cuatro entonces ser el problema de la chulería el problema de no reconocer ni respetar al Real Madrid o al Barça es este que habitualmente el que se vuelve muy fanático de un lado o del otro tarde o temprano va a quedar retratado por eso yo al Madrid le tengo gran respeto aunque no me gusta como juega y tal le tengo respeto siempre le voy a tener un cierto grado de respeto porque es un equipo grande y es un equipo importante y por lo tanto aún estando mal si viene al Camp Nou siempre diré cuidado que es el Real Madrid no se me ocurrirá decir esto es una banda menuda mierda porque sé que ese comentario va a envejecer muy mal va a envejecer muy mal mira yo le voy a decir una cosa a Guti le voy a decir una cosa a Guti yo siento que hay miedo en el madridismo no en todo no en todo evidentemente no todo el madridismo está sin dormir y acojonado porque el Barça ficha a Nico Williams evidentemente que no el Madrid seguramente está más emocionado por tener a Mbappé que lo que puede hacer el Barça pero si el Barça ficha a Nico ya os digo yo que los que son racionalmente normales no les va a hacer ni pizca de gracia porque entienden que el Barça sale reforzado con el fichaje de Nico no debilitado relativamente hablando a como está ahora el fichaje de Nico refuerza al Barça no lo debilita esto es que cualquier cualquier persona con un poco con dos dedos de frente lo sabe y no hace falta argumentar que si Gaby que si Lewandowski que si no sé qué el Barça actual más Nico es más fuerte que el Barça actual sin Nico esto es obvio y claro para cualquier o sea incluso siendo muy tonto o sea imagínate Guti no debe ser muy tonto entonces ¿por qué hace ese comentario? porque no le gusta porque pensar que el Barça tenga a la delantera de la selección española y viendo que la selección española sin tanto nombre sin tanta estrellita pero con una idea de juego es capaz de competir esto significa que el Barça con los jugadores que tiene con una buena idea de juego y encima reforzado con Nico Williams no tiene por qué no competir perfectamente contra el Real Madrid no tiene por qué no y lo veremos lo veremos cuando arranque la temporada veremos de qué está hecho este Barça este nuevo Barça veremos es así de simple detecto miedo señores lo detecto en los comentarios lo detecto en los comentarios de los madridistas que han venido al canal a replicar rápido como sin pensar que se nos nota rápido di algo di algo di algo gracioso di algo ocurrente a ver di algo que deja el Spider retratado rápido rápido a ver si consigo neutralizar el discurso del terror porque se nos nota en la cara y luego ves a Guti haciendo este comentario balbuceando prácticamente dices macho ese comentario tan poco elaborado tan simple tan estúpido solo lo puede hacer o que tiene miedo o que le faltan neuronas mira no le voy a acusar de que le falten neuronas creo que es miedo creo que a Guti no le hace ni puta gracia que el Barça fiche a Nico Williams y entonces claro tiene que salirte con esta argumentación que le va a envejecer muy mal ya te lo digo Guti si ves este vídeo esto que has dicho en el chiringuito va a envejecer muy mal lo que no entiendo es teniendo el conocimiento que tienes tú de fútbol habiendo sufrido en tus carnes también tundas importantes por parte del Barça sabiendo cómo es el tema del fútbol que a veces tener a las estrellas no te hace el mejor equipo viendo la Eurocopa que nos reafirma esta idea de que el juego colectivo es más importante que las individualidades en un juego colectivo de 11 tíos porque si fueran 2 pero es que son 11 tíos sabiendo lo que sabes de fútbol el comentario que haces ahí en el chiringuito es ridículo y evidentemente al ser ridículo es que solo puedo argumentar o solo puedo concluir que estás acojonado no hay más o sea Guti me reafirma lo que dije en el vídeo de ayer al Madrid al Real Madrid y a una parte de la afición del Real Madrid no le haría ni puta gracia que Nico Williams fiche por el Barça ni puta gracia por todo lo que conté en el vídeo de ayer que es que son obviedades fáciles de razonar hay un tema deportivo y hay un tema de marketing porque a día de hoy en el mundo del fútbol ahora mismo hay dos tíos que son la sensación de la Eurocopa dos no son ni Mbappé no es ni Harry Kane no es nadie más que Lamín y Nico por ese orden son la pareja de moda de la Euro señores y si son la pareja de moda de la Euro son la pareja de moda del fútbol mundial en estos momentos no te da miedo siendo el Madrid que esa pareja de moda esté en el Barça no te ni siquiera te da miedo que Lamín sea ahora mismo un jugador de moda de verdad no te da miedo que Mbappé haya pasado por la Eurocopa sin pena ni gloria y un chaval de 16 años del Barça esté siendo la sensación acaparando portadas entrevistas elogios no te da miedo no te preocupa o sea te oh no 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 a mí no me preocupa nada ah pues tío eres un kamikaze es lo único que te puedo decir eres un kamikaze porque a mí a un Mbappé habiendo hecho una Eurocopa de mierda a mí me preocupa en el Real Madrid fíjate fíjate si soy realista y coherente y racional que a mí a mí sí me preocupa Mbappé en el Madrid a mí sí me preocupa fíjate lo que te digo y pienso bueno me preocupa menos si fichamos a Nico me preocupa menos porque pienso que entonces a nivel mediático y a nivel deportivo somos más fuertes y cuanto más fuertes seamos mejor podremos competir con un Madrid que también es más fuerte como consecuencia del fichaje de Mbappé es así de simple es así de simple o sea que es tan simple como esto consejo nuevamente para todos los barcelonistas antes de quedar como un tonto queda como un anticulé te lo digo en serio no no te tires para abajo en lo intelectual por defender al Barça en cosas indefendibles no te equivoques no quedes en ridículo por defender al Barça no hagas como Xavi o como Laporta quizás han preferido en algunas ocasiones quedar en ridículo delante de todo Dios antes que quedar como gente con cerebro porque tú de alguien con cerebro te vas a fiar de alguien que hace el ridículo no nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé Gracias por ver el video.